hola qué tal chicas y chicos espero que se encuentren muy bien el día de hoy una receta a base de maíz vamos a comenzar tengo aquí una taza y media de harina de maíz de maíz de maseca como ustedes la conozcan aquí en la república mexicana entonces una taza y media le voy a agregar como una pizca de sal revolvemos y le voy a agregar también aproximadamente media taza de frijoles yo tengo de paquetito de los que venden en el súper y también le voy a agregar aproximadamente unos 50 gramos de queso de queso paneo también pueden utilizar frijoles negros yo no tengo porque casi no los consumó generalmente compro frijoles bayos voy a ir amasando con leche de almendras ustedes pueden amasar con agua pero yo prefiero hacerlo con leche de almendras tiene que unirse toda toda la masa en caso de que quede muy muy blandita pues hay que agregarle más harina yo así la voy a dejar porque todavía la voy a seguir hidratando otro ratito más y regresamos para hacer las gorditas ya reposó nuestra masa de maíz ahora lo que voy a hacer es una bolita más o menos del tamaño de un limón grande y con nuestra bolsita pues vamos a ir moldeando que esto es es muy fácil si quieren hacerlo con una tortilladora como ustedes mejor se acomoden con un plato lo aplastan con el plato y ya quedaría una gordita lo vamos moldeando de las orejas y la pasamos a un comal caliente no tienen que estar tan redonditas para mí eso es irrelevante si están cuadrados y están redondas y están ovaladas ya los que somos de aquí de la república mexicana hay unas también unos la manera de gorditas pero lo hacen ovalado que se llaman tlacoyos hay otro tipo que le llaman guaraches están más largos más delgados pero bueno entonces cada quien hace su comida de acuerdo pues a como le guste a mí me gustan así y ahora sí vamos a llevarlos al comal caliente ahora que si ustedes quieren que les salgan muy redonditas pues pueden utilizar un molde ya que tengan así la gordita pues nada más ponen el molde ya aplanan y ya les quedo y ya les quedo la gordita así bueno vamos ahora a ver cómo van nuestras gorditas bueno aquí están las otras que hice con el molde me gustaron más estas porque quedaron más redonditas y un poquito más delgadas para que se puedan coser estos están a temperatura baja para que no se no se vea como quemadas esta es la otra esta ya la vamos a sacar y ya cuando queden listas todas pues las voy a llevar al aceite caliente ahorita regreso con ustedes estas gorditas las pueden hacer y pasarlas directamente al aceite a mí me gusta primero coserlas y luego dorarlas y una vez que estén doradas las pasamos al papel absorbente bueno así los voy a seguir haciendo y ahorita regreso para presentarlas voy a emplatar lo primero que voy a poner aquí es una cama de chile pasilla le voy a poner cilantro con cebolla pero bueno eso puede nada más servir como presentación ustedes agreguen en los ingredientes de su preferencia quesito quesito rallado queso rallado proboleta así vamos a rallarlo sobre el plato ahorita lo acomodamos solamente recuerdo que ya muy pronto yo creo que el próximo año ya les había comentado ya voy a dejar el queso listo ahora sí voy a probar bueno tengo que probar con su permiso un poquito voy a agarrar esta parte de acá para que pueda impregnarse un poquito del chile ahí está la gordita buen provecho mmm mmm delicious 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 de veras que mis respetos para mí jajajaja mmm mmm ese chilito pasilla de veras que bueno es un sabor como les puedo decir pues muy mexicano hagan de cuenta que están comiendo como enchiladas potosinas algo así con el quesito el queso ustedes seleccionenlo pero a mí me gustó mucho el proboleta bien hasta aquí la receta espero que les haya gustado una receta fácil sencilla como yo la sé hacer a mi manera les mando muchos besos hasta la próxima bye bye ya y a i a a a